Importancia del vocabulario en el mundo académico En el mundo académico, el discurso lingüístico y la capacidad que tengamos de influir en las ideas de otros, volviendo colectiva nuestra intención comunicativa, permitirá que nos vayan reconociendo por nuestras reflexiones, críticas y juicios argumentativos, es decir, por nuestras ideas. A esto le llamamos capacidad de convencer y persuadir a nuestro auditorio. Por lo anterior, revisar y rastrear textos de índole académico y de precisión argumentativa y conceptual, posibilitará articular información, establecer límites y generar nuevas ideas y pensamientos respecto a un tema de interés, por lo que sin duda tendremos mayor apropiación y fluidez verbal a la hora de establecer un momento dialógico y discursivo serio. Ahora bien, no es ajeno a nuestro conocimiento que las palabras homónimas, los sinónimos y los antónimos permiten que el locutor se haga comprender con mayor facilidad al momento de emitir un discurso comunicativo, sin perder de vista su intención. Sin embargo, estos pueden jugar en su contra porque podrá generarse reiteraciones innecesarias y esto hará que el interlocutor pierda interés o que el mismo acto discursivo pierda validez académica. Por lo anterior, recordemos algunos homónimos, sinónimos y antónimos. Finalmente, el vocabulario que utilicemos marcará la diferencia y el reconocimiento que tengamos en el mundo académico, no solamente a la hora de emitir de manera verbal un juicio o pensamiento, sino también a la hora de escribir, pues la tarea es un acto comunicativo, siempre será hacernos comprender y que nuestro discurso sea fluido y llegue con la mayor rapidez, practicidad y veracidad posible.